¿A dónde vas? ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Hay amor para dónde vas? ¿A dónde vas? Deja mi corazoncito No te lleves mi sangre ¿Hay amor para dónde vas? Todavía es madrugada Y aún no sale el sol Todavía está la noche Y afuera es frío, mi amor Espero un momento Hablemos mi vida Pero por qué te vas Si yo te amo, reina mía Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Sin ti ya no hay amor Sin ti perderé la razón Para Jorge Maldonado Para Jorge ¿A dónde vas? ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Hay amor para dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Todavía está la razón Todavía está la noche Todavía está la noche Y afuera es frío, mi amor Espera un momento Espera un momento Espera un momento Hablemos mi vida Hablemos mi vida ¿A dónde vas? 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 Gracias.